La personera del municipio de Samaniego, Nariño, Paula Andrea Rosero Ordóñez, fue asesinada anoche frente a varios testigos luego de salir de una fiesta infantil. La víctima había denunciado varios casos de corrupción. David Sánchez, desde ese municipio de Samaniego, ¿qué se sabe de este caso, David? Mares y televidentes, buenas tardes. Pues fue en este lugar donde ayer hacia las 7 de la noche fue asesinada la personera de este municipio de Samaniego. Las autoridades confirmaron que no solo había denunciado diversas amenazas, sino que habían sido en reiteradas ocasiones que la habían amenazado por denunciar diferentes hechos de corrupción en este municipio, el municipio de Samaniego. El crimen de la abogada de 47 años de edad, Paula Andrea Rosero Ordóñez, ocurrió pasadas las 7 de la noche, cuando salía de una celebración de cumpleaños. Sicarios que se movilizaban en una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones. Es preocupante la situación aquí en este municipio. Difíciles personas de nuestro pueblo, ¿no? Y sí, pues la inseguridad en este momento, ¿no? Es grave. ¿Qué sabe usted de la personera? ¿La conocía? ¿Sabía de su trabajo? Pues sí, sabíamos que era una excelente persona, ¿no? Aparte de lo que uno sabe, ¿no? Las autoridades investigan si el crimen de la funcionaria tiene relación con el trabajo que desempeñaba y se había recibido amenazas. Salía de una fiesta infantil en el sector de los bomberos en el municipio en compañía de su esposo. Fue abordada por una persona que le propinó cinco impactos de bala. Un hecho que repudiamos desde el departamento de Nariño, más aún tratándose de una persona que trabaja para defender los derechos humanos y la protección de los derechos de la población civil. En ese momento todo es objeto de análisis e investigación. Tenemos unos casos de amenaza que ella había denunciado y lo estamos analizando a ver en qué nos resulta. Algunos sectores rechazaron el asesinato y otros aseguran que en el 2016 Rosero Ordóñez había denunciado amenazas tras hacer públicos supuestos manejos irregulares de los recursos y actos de corrupción durante las últimas administraciones de un reconocido centro asistencial. Condenamos el cobarde asesinato de Paula Andrea Rosero, personera de Samaniego, Nariño. Toda nuestra solidaridad con sus familiares y amigos. He dado instrucciones a las autoridades de perseguir y llevar ante la justicia a los responsables. Nos preocupa que la violencia en el departamento de Nariño vuelva a aparecer de esta manera, sobre todo con personas que trabajan en defensa de los derechos humanos y de la población civil. Hasta el momento ningún grupo se atribuye el hecho. El secretario de Gobierno de Nariño anunció un Consejo Extraordinario de Seguridad ante la situación de orden público de Samaniego. Las autoridades realizaron la conformación de un equipo interdisciplinario entre la Fiscalía, el CTI, el GAULA de la Policía y el Ejército Nacional con el propósito de investigar estos hechos y se esperan resultados en las próximas horas. El Procurador Provincial también anunció una visita a este municipio para analizar estos hechos. Desde Samaniego, David Sánchez, Noticias Caracol.